Bueno, la verdad que nosotros, primer punto, celebramos la iniciativa de la central, poner nuevamente en la calle y en discusión, que sea visible en un lugar emblemático como es acá en el obelisco, el tema de la precarización laboral, que es algo que nadie habla, sinceramente. Bueno, a mí me toca representar a los telefónicos tercializados, soy secretario general del sindicato Huetel, y sinceramente de esto entendemos mucho, porque todos nuestros compañeros no cobran vacaciones, no cobran aguinaldo, pagan para tener que ir a trabajar, sinceramente nosotros, esto como que nos identifica mucho, y la verdad, feliz, contento de que la central haya tomado la iniciativa de sacar a la luz este tema, que no es un tema menor, que no pasa solamente en el sector privado, sino pasa en el Estado, estamos todos precarizados de una manera u otra, nos afecta a toda la precarización, y nosotros decimos que en nuestro sector, somos un sector, sinceramente, que al ser tercializados, somos los que menos derechos tenemos, y es un sector que sufre fuertemente el tema de la precarización laboral. Por eso que nosotros el año pasado, el conflicto emblemático, que estuvimos durmiendo 10 días acá en Corrientes Maipú, yo ayer anoche compartí acá con los compañeros, y en estos días en esta carpa, y la verdad que me hacía recordar fuertemente esas noches que estuvimos viviendo acá en Capital Federal, en la calle, sin tener empleo, con esa angustia que sufrían todos nuestros compañeros, y bueno, fue toda una película, y la verdad que terminó positiva, porque pudimos haber ganado ese conflicto tan duro que fue, y obviamente que uno de los paraguas más importantes que nosotros tuvimos de nuestra organización fue la CTA, por eso celebramos, sinceramente, esta iniciativa que la vemos muy positiva, no solo para nosotros, de nuestro sector, sino para todos los sectores, que también se hagan carne de esto, y que también hay que explicarle a la clase trabajadora que hay una central que quiere pelear y pelea por los derechos de los trabajadores, así que nada, celebrar y festejar este momento.